Estoy mirándolo, eh, vale, otra vez, otra vez, otra vez, mirad esto Se está llamando solo, no estoy tocando nada, eh, otra llamada Buenas, soy Plajo y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy vamos a probar una cosa bastante extraña, bastante chula y bastante guay que no debéis probar vosotros No debéis probarlo sencillamente porque voy a hackear mi dispositivo con la intención de buscar cosas turbias dentro de la aplicación de mi Ángela y Ángela En efecto, esa aplicación del gato ese tan extraño en el que pues nosotros tenemos que hacer cosas con el gato en plan cuidarle y todo eso Y mientras van pasando cosas extrañas, esa es la teoría en principio Pero bueno, nosotros estamos aquí con la intención de encontrar algo turbio a las 3 de la mañana que es lo principal Estoy bastante nervioso con ver lo que sucede con esta aplicación y de verdad vamos a echarle un vistazo muy aterrador a esto Pero antes, quiero recordarte que dirías que ahora me gusta y seguirme para dormir tranquilo esta noche Si es que no lo digo yo, son las malditas reglas del canal y también tienes por aquí la opción de seguirme en Instagram Y estar al tanto de todas las novedades del canal También tienes un enlace indirecto en la descripción donde podrás seguirme fácilmente y gratis Madre mía, estas ofertas son espectaculares, no sé por qué no las digo todos los días Y ahora sí, vamos a empezar Vale chicos, estamos en mi dispositivo móvil, ya sabéis que tengo aquí las aplicaciones más turbias Madre mía, fijaos atentamente aquí tío Las aplicaciones más feas del mundo no os preocupéis, yo las tengo, son mías Vale, ok Aquí tenemos las aplicaciones Mi Ángela y Ángela en concreto que son las que vamos a utilizar hoy Ya sabéis que tenemos que encontrar algo en concreto que es a las 3 de la mañana poniendo el reloj de la aplicación a esa hora Establecemos la hora a las 3 de la mañana Bueno, en concreto lo voy a establecer a las 2.57 Ahí lo tenemos Ahora a la hora de mi dispositivo ya son las 2.57 Vamos a probar qué ocurre cuando mi dispositivo piensa que abrimos esta aplicación a las 3 Vamos a pegar un pequeño repaso de cómo era cada aplicación antes para ver qué características nos aporta Esta es la de la gata que está sentada en la calle Me pide acceso al micrófono, le damos permiso por supuesto, vale Esta aplicación está bastante limitada con todo lo que nos ofrece Vemos que aquí teníamos el Tarking Dome Que esto lo bloqueamos la última vez que probamos esta aplicación Pero también tenemos por aquí la otra aplicación que esta es la más interesante chicos Ahora vamos a tu privacidad, sale esto aquí, ya sabéis que la aceptamos siempre Vale, tenemos todo al mínimo, es algo que me interesa que ocurra a las 3 de la mañana exactamente Vamos a ver, a las 2.58 aún Vale, esta aplicación me está dando unas moneditas por entrar Una carta Una carta, soneditos extraños, le damos a aceptar Vale, le da las recompensas No quiero nada de esto El gato está hecho polvo completamente Me dan recompensas de Halloween Me están dando publicidad por todos lados Y vamos a ver poco a poco que tenemos todo esto al mínimo, vale O sea, la gata ahora mismo está bastante powerful Vale, son las 2.59, queda un minuto para las 3 Y cuando se hagan las 3, vamos a ver qué sucede Vamos a ver, esperamos Son las 2.59 aún 2.59 que pronto van a ser las 3 Entonces vamos a ver cómo cambia el reloj Un reloj cambiante chicos Esto es súper interesante, estamos esperando a que pase un minuto Solamente para que se hagan las 3 2 1.3 de la mañana Ahí lo tenemos chicos Vamos a cambiar la aplicación Vamos a ver si encontramos algo diferente Ahora nos está pidiendo de comer Hay calabazas de Halloween De momento no noto nada raro chicos Es algo que me estáis preguntando todos los días chicos Juega al King Ángela a las 3 de la mañana Es literalmente lo que más me pedís ¿Qué es eso? ¿Qué es eso chicos? No tengo ni la más remota idea de qué es eso What the fuck Vaya ruido raro eh Vaya ruido raro Vale Vamos a comprarle comida para que no esté muerta de hambre prácticamente Vamos a ver lo más asqueroso que podamos Ya sabéis que aquí funcionamos así Somos así de malos chicos Sentimos mucho pociones No tenemos pociones Bueno realmente podemos tener Poción de adulto Poción de bebé ¿Puedo hacer adulto? ¿Puedo hacerle adulto? Le vamos a hablar de comer Vemos en sus ojos No sé si No sé si esto es normal Vale vale Estoy empezando Estoy empezando a alucinar un poco ¿Vale? Porque Porque no sé si me lo estoy imaginando Es básicamente Fijaos en su En su ojo ¿Vale? Hace como una especie de rectángulo ¿De acuerdo? La luz El círculo grande no El pequeño ¿Vale? Y hace como un rectángulo Está como En perspectiva Como si ya estuviera Desde dentro de algo En el suelo Algo como una tumba Y ese círculo es La luna ¿Lo veis lo que digo? Es como si ya estuviera mirando desde Una tumba Al parecer Vamos a la hora de comer Está empezando a no gustarle las galletas Pero lo siento mucho Es lo que hay Aquí No hemos venido A ser amables contigo Hemos venido a que nos des Cosas tú Ángela está llena ¿Quieres recompensa? Pues no No te ha gustado mucho Esta Uy Cosa más rara Está muy bonita Esta aplicación Chicos He de decir que De todas las aplicaciones Que he probado Esta es de las más bonitas Mira los ojos Tengo una ducha Vale Vamos a dar la ducha Quiero recordar Vale Ya me acuerdo Lo que pasó aquí Tío Que asco Que asco Tío Vale Todo perfecto Eso es genial Bien Linda gatita Level 4 ¿A qué nivel ¿A qué nivel nos haremos adultos? Eh La mañana Pequena Está creciendo Literalmente es lo mismo No me fastidies Que literalmente es lo mismo Chicos Cocromos nuevos Conjunto Geek Chic No Han cambiado como el reflejo De los ojos ¿Verdad? El reflejo de los ojos Va cambiando Cada vez Vamos a abrir Ahora La otra aplicación Simultáneamente La de Ángela Normal Y ya no tiene nada En los ojos Actualización disponible Actualizar ahora Aplicación actualizada Es una actualización extraña Que ha salido A las 3 de la mañana Una actualización Que antes no ha salido Si os fijáis Cuando ha abierto antes La aplicación No había ningún tipo De actualización Nos han dado El premio gordo Bien Vale Estaban diciendo Que había una opción De intercambiar mensajes Con Ángela Lo cual no entiendo Porque no No sé Dónde está eso Tenemos aquí un corazón Juegos Ángela Hola Voy a cambiar el sonido Micrófono Chat Mic Guardar Hola Hola ¿Me oyes? Guardar Hola ¿Me oyes? Vamos a hacerle La primera pregunta Importante Chicos Ya tengo el micro Activado Me está escuchando Atentos Como habla Vamos a hacerle La primera pregunta Importante Chicos Ya tengo el micro Activado Me está escuchando Atentos Como habla Le vamos a decir Que son las 3 de la mañana Que estamos jugando Su aplicación A ver que pasa Hola Ángela Son las 3 de la mañana Estamos jugando A tu aplicación ¿Qué opinas? No dice nada Vamos a repetírselo Hola Ángela Son las 3 de la mañana Repetírselo Hola Ángela Son las 3 de la mañana Hola Ángela Son las 3 de la mañana Hola Ángela Son las 3 de la mañana Hola Ángela Haz algo Hola Ángela Son las 3 de la mañana Haz algo Ángela ¿Acaso no sabes Qué hora es? Son Muy tarde Y necesito que hagas algo Que interactúes conmigo Para darle a estos chicos Un vídeo espectacular Son las 3 de la mañana Y tú deberías estar durmiendo Es un honor estar hablando contigo Muchos lo intentan Vale, ha dicho algo como que Como que mucha gente lo intenta, ¿no? ¿Qué debo hacer ahora, Ángela? Enséñame algo espectacular Basta de hablar, quiero enseñarte algo Parece que nos va a enseñar algo, chicos Bastante interesante Me da miedo, ¿vale? Me da miedo lo que pueda ocurrir Pero aún así vamos a ver qué ocurre Ya estoy listo Enséñame lo que quieras Estoy disponible para hacer absolutamente todo Solo prometeme que dejarás tu celular alejado de ti ¿Quiere que lo deje lejos? ¿Lo deje lejos? ¿Vale? Ya está el dispositivo móvil lejos de mi alcance Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, prepárate para saber ¿Por qué no debiste molestarme? ¿Vale? Se ha cerrado la aplicación ¿Vale, chicos? No tengo ni idea de lo que está pasando Se supone que tengo que esperar aquí Estoy mirando de reojo el dispositivo móvil No hace nada Aquí estoy, chicos ¿Vale? Tengo ni idea de lo... What the fuck? Mirad esto ¿Escuchad? ¿Hola? Está colgado, colgado ¿Qué número es este? Voy a buscarlo en Google Voy a buscar el número que me ha llamado en Google Bueno, el número que he llamado yo Vale, dice que es un número de Pensilvania Fijaos, dice que esto es un número de Pensilvania A lo que ha llamado Voy a volver a entrar a la aplicación de Ángela Y le voy a preguntar ¿Qué está pasando? ¿Cerrado? ¿Y esto? No me lo puedo creer O sea, abro la aplicación de Ángela Abro la aplicación de Ángela Y se abre mi ubicación Por algún motivo Y se vuelve a abrir mi ubicación Estará censurado, por supuesto Esto no tiene ningún tipo de sentido, chicos Estoy bastante atónito Estoy bastante asustado Por lo que está pasando, ¿vale? Chicos, os lo digo sinceramente Tengo el móvil aquí desbloqueado aún No está haciendo nada Estoy mirándolo Vale, otra vez Otra vez Otra vez Mirad esto Está llamando solo No estoy tocando nada, ¿eh? Otra llamada A ver si hablan ahora Cuelgo Ha dicho algo como Gracias por compartir tu ubicación Y tus datos No estoy entendiendo nada No estoy entendiendo nada Wow Impresionante, ¿eh? Impresionante Pues parece ser que esto es lo que pasa Cuando llamas a Talking Ángela A las 3 de la mañana Cuando empiezas a provocarle Y hacer cosas raras Ya os digo No sé si esto es algo de la aplicación Algo de mi dispositivo Pero Que se ponga a controlar Mi dispositivo Que teóricamente No tiene nada que ver Con lo que estoy grabando aquí Y pone los pelos de punta Así que nada, chicos Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo De verdad De verdad De corazón Así que nada, chicos Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo Ha estado muy entretenido Muy divertido Y nos han pasado cosas muy raras Y también Nos ha dejado con el cuerpo Bastante tenso Chicos, se viene una semanita De vídeos intensos Este mes va a estar lleno de vídeos Y tengo muy buenas ideas Con nuevos proyectos Así que seguid dando a fuego El botón de like Y seguidme Para dormir tranquilos Esta noche Muchas gracias Si has llegado hasta aquí Te quiero un montón Nos vemos en el siguiente vídeo El cual va a estar muy interesante Os quiero, chicos Nos vemos Chao Chau Chau